Que comience la fiesta Mira, agarra a tu mujer y a cepillar se ha dicho Cepilla, cepilla, cuando guaya mama tu brilla Epa vaya que maravilla, cepilla, ten que estoy sin tu nia Cepilla, cepilla, dominicanizando tu vida Dominicanizando tu cuerpo como perico rapeado que presento en la silla Cepilla, 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 cepilla Lo fuerte, cepilla, como diente, guayando a lo loco, guayando A cepillar, vamos a guayar, a cepillar, a la madrugada A cepillar, guayando a la mamota A cepillar, así tan buena la cosa Pegando como un martillo, llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla, caliente, nunca fría Mamacita como te mueve, desviste toda la nieve Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho Sobando, sobando, sudando la noche, sudando, gozando la fiesta mi gente Latino, estamos presentes Guayando, guayando la noche, entera no va del coche Pa'lante, ponte la fila, latino, latina, cepilla, cepilla A cepillar, vamos a guayar, a cepillar, a la madrugada A cepillar, guayando a la mamota, a cepillar, así tan buena la cosa Y ahora, el hombre más famoso de la tierra, te va a enseñar a cepillar Cepilla, 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 cepilla Morena suelta, dame una vuelta, ponte más cerca, no tengas miedo, cierra la puerta, me prueba esto, pa' que te cure, traigo remedio pa' la cintura, pa' que rebaje, como pintura te queda el traje, tengo la llave a dejarte abierta, un ladito, tumbando puertas, consigo mi cuarto, moviendo gente, pegando palos como rap con mente, llegó el patrón, matiguerón, rapeando arriba la cordilla, T.O.I.C., no perico, ripia, without for my people, for mercy, but I rock it, get a little closer, like you so... Pulse.